Bueno, empezamos Enrique, en el anterior bloque estábamos con el presidente del Colegio Médico Veterinario y en este bloque vamos a conversar también con otro especialista hablando de otro tema que es precisamente el tema de una nueva plaga, ¿no es cierto?, de la gente de agrotesas. Una nueva plaga que está afectando no solamente al cultivo de sorgo, por lo que hemos podido leer afecta a otros cultivos que no hay en Santa Cruz, pero sí también como el girasol y afecta justamente a la panoja y a un ciclo, a una estadía, a un estadío muy importante que corta la productividad del sorgo. Vamos a ver qué tan grave es, no es tan grave, es nueva, no es tan nueva, vamos a charlar con la gente de Agroterra. Estamos en línea con Juan Bernardini. ¿Cómo le va, ingeniero? ¿Si puede habilitar, por favor, su micrófono? Ahora sí. Buenos días. ¿Cómo le va, ingeniero? Un gusto poder estar acá con ustedes. Saludos productivos para todos. Gracias, gracias por repetir el eslogan de Culiar. Claro que sí. Juan, buen día. Enrique Anzuategui le habla. Buenos días, Enrique. Juan, la plaga 7 de oro, como se lo conoce, ¿ustedes lo han detectado? ¿Están haciendo como una alerta temprana de que esta plaga ya está en Bolivia, ya estuvo en Bolivia, se está acrecentando? Coméntenos, a ver, un poquito eso. A ver, perfecto, Enrique. Creo que es excelente la pregunta, como la has encarado. Bueno, primero, si me permitís, me gustaría hacer, respondiendo a tu pregunta, me gustaría primero hacer una diferenciación de las claras. Las claras las podemos, entre otras clasificaciones, las podemos diferenciar entre emergentes, cuya la claga está existente, cuya incidencia o distribución geográfica se encuentran. Eso es un tipo de clasificación, o un tipo de diferenciación. Luego tenemos las claras recurrentes, que estas pueden estar en ascenso. Claras recurrentes en ascenso. En Santa Cruz tenemos un ejemplo clarísimo de esta situación, y voy a poner como ejemplo los ácaros en el cultivo de la soya. Es una claga donde literalmente la claga explota por su alta capacidad de reproducción. Y lastimosamente, esta claga es recurrente, porque se repite constantemente todas las campañas. Hoy la vemos en ascenso. En parte, se debe a su alta capacidad reproductiva y al bajo desempeño que se están teniendo con insecticidas debido a su uso desmedido. Por ejemplo, las adomectinas y los insecticidas que pertenecen a la familia del sulfito éster, por ejemplo, el formar fítero. Entonces, hay un uso desmedido de esta claga, de estos ingredientes activos. Hay una falta de rotación de activos. Entonces, esto genera, en el ácaro, aumentando la sensibilidad, por lo tanto, hay una menor efectividad en el control de esta plaga con los insecticidas que hoy habitualmente se están utilizando. Por suerte, hoy hay nuevos compuestos para controlar esta plaga, que son los derivados del ácido cetrónico. Por ejemplo, es el espiro diclofen, que proponen un nuevo modo de acción con una excelente residualidad. volteo, y nos da, y se convierte en una herramienta clave para poder manejar el ácaro, mantenerlo en niveles bajos, y es una excelente herramienta como propuesta de rotación para los ingredientes activos que se vienen utilizando. Hoy vemos que, en el caso de los ácaros, cuando se aplican los insecticidas tradicionales, el periodo libre de la plaga desde que aplicamos, se ve sensiblemente reducido. Con este nuevo compuesto, nuestro nuevo ingrediente activo, se logran muy buenas residualidades. Por último, tenemos lo que llamamos la plaga ocasional. Estos insectos, no vamos a decir todavía plaga, se encuentran en equilibrio. Ahora bien, pueden modificar su comportamiento o su población, dependiendo de los cambios que nosotros generemos en el agroecosistema. Este cambio en el agroecosistema puede ser monocultivos, la utilización de ciertos o cómo utilizamos los agroquímicos, y modificaciones en el ambiente. Periodos de seca, temperaturas, precipitaciones. Y así es como surge este insecto, el que llamamos siete de oro, cuyo nombre científico es el astilus atromatulatus. Entonces, al hacerse generar nosotros cambios en los agroecosistemas, por una modificación en el ambiente, surge esta plaga y se la denomina plaga por ahora. Y se mantenga ocasional, plaga ocasional. Este siete de oro siempre estuvo presente con nosotros. No le importamos, o sea, siempre estuvo con nosotros. Lo que vemos, en realidad, fue detectado por el Departamento de Extensión y Asesoramiento Técnico de Ingenieros de Agroterra, es que la población hoy se encuentra, hoy hay una alta población de este insecto, de este siete de oro. Primero, recalco que el siete de oro es un coleóptero, donde el ciclo de vida del coleóptero, de esta plaga, de este siete de oro, es muy sencillo. Larva, pupa, adulto y huevo. Pasa por cuatro fases. Muy simple, muy sencillo. Ahora bien, lo peculiar de esta plaga, la característica de esta plaga, es que puede ser nociva o puede afectarnos en nuestros rendimientos en dos fases. Y esto lo convierte uno a esta plaga. En estado larval, esta larva se alimenta de semillas, de soya y de girasol puntualmente. No sabemos si de maíz y de sordo todavía. En algunas regiones de Sudamérica, como por ejemplo en la Argentina, es considerada plaga y genera importantes daños. Y no solo actúa comiendo la semilla, sino que en ocasiones puede comportarse como cortador de las plantas en los estadios juveniles. Y eso definitivamente, de acuerdo a la población fuchista, puede afectar en forma muy importante el stand de plantas del cultivo, siendo el stand de plantas uno de los factores principales determinantes del rendimiento con el cultivo. Luego lo tenemos en la fase adulta, que es lo que vos muy bien mencionabas, Enrique. En la fase adulta, este insecto lo podemos ver, o este coleóctero, lo podemos ver en las panojas. Por ejemplo, ahora en las panojas del sordo. También lo podemos ver, lamentablemente, como hospedero, en las inflorescencias del chéotry, de la quinoa, en la inflorescencia del maíz también. O sea, un eval de esos hospederos. Y en el girasol también, por supuesto. Entonces, ¿cómo actúa ya a nivel de adulto? En muchas regiones, este ectolópedo está calificado como polenófago. ¿Qué quiere decir polenófago? Polenófago es el que se alimenta el polen. Hasta ahí podríamos decir que como adulto, el daño puede no ser tan importante. Ahora bien, una vez que se termina el polen, ahí empieza el problema. Empieza a alimentarse de los estigmas de la flor y de los granos de chozos o granos en formación. Y ahí es donde puede generarnos un daño económico. Como es una clara, como dijimos antes, Enrique, es una clara ocasional, lamentablemente estas claras ocasionales no están profundamente estudiadas. Por lo tanto, no conocemos los umbrales. Y ahí es donde se viene la gran disyuntiva o el gran interrogante para nosotros. ¿Cuál es el umbral de control? Pero sí lo que vemos definitivamente es un incremento en la población. Y cuando hay un incremento en la población, ya es una situación para, por lo menos, estar alerta. Y ver si tenemos la presencia de este colóctero en las panojas de sorbo o en el cinto de presencia de maíz. Y seguramente lo vamos a tener muy presente en tirasol también. Hoy los tirasoles están en estado de botón, entonces probablemente no la veamos. Pero sí debemos estar atentos cuando el tirasol empieza a formar el capítulo. Y empiece a florecer el tirasol, donde es el principal atrayente para este colóctero. Y cuando las plantas entran en floración, se genera el poler. La flor se convierte también en el sitio de apareamiento de este colóctero. Ingeniero. Y como dije anteriormente, puede atacar los granos bichosos. Ingeniero Bernardini, la gente se estará preguntando por qué estamos tocando este tema. Contémosle a la gente dónde es que los técnicos de Agroterra han encontrado esta plaga. Bueno, está fantástica la pregunta. Hoy lo que nosotros hemos visto, que no quiere decir que sea todo así, pero lo que sí podemos afirmar, es que hoy está más presente sobre la placón, por decir, una ubicación geográfica dentro de Santa Cruz. Que es donde hay más sordos. Ahora, debemos estar alertas. Esto no es generar pánico ni generar nada, por supuesto. No queremos generar pánico. Más bien lo queremos hacer a través de un estudio, a través de publicarlo. Pero, en general, estemos atentos a la presencia de esta plaga. Nada más. Entonces, como dije anteriormente, está ubicado sobre la traspón, que es donde los sordos están más avanzados en su ciclo. Entonces, por eso están ahora ahí. Ahora bien, nosotros conocemos que en la zona de San Julián y alrededores hay una importante cantidad de siembra de girasol. Entonces, es probablemente que también la veamos en esa zona. Eso es un poco respondiendo a tu pregunta. En la zona norte integrado no encontramos, entonces, este tipo de coleóptero. Porque no hay estos cultivos ahí también, ¿no? Todavía no hay ese cultivo. Exacto. Ahora, vuelvo, Enrique, a enfatizar en lo que dijimos al principio. Esta plaga siempre estuvo presente. Ya. O este insecto siempre estuvo presente. Y hoy, siendo un poco atrevidos, podríamos clasificarlo como una plaga ocasionada en la zona. Habría que ver el comportamiento de este coleóptero, una decisión de la soya en la zona norte, entre en floración, y estar atentos a ver qué es lo que ocurre. La ventaja que tendría la soya en este sentido es que digamos, se forma la flor y luego empieza a formarse el grano y la vaina. Exacto. Entonces, es probable que en todo ese tiempo en la soya el coleóptero emigre. Distinta situación ocurre en el girasol y en el sorgo donde la flor y el grano se van formando formando al mismo tiempo. Entonces, nosotros creemos por ahora que donde más incidencia va a tener en el rendimiento es en lo que es girasol y sorgo. Definitivamente tendríamos que mirar qué es lo que ocurre en soya. ¿No? Pero no hay reportes o por lo menos la literatura no indica reportes en donde esta plaga sea importante en el cultivo de la soya. Así que por ese lado podríamos llegar a estar tranquilos. Y donde yo me enfocaría o la propuesta es enfocarse en el girasol y en el sorgo. Perfecto, Juan. Un apunte en base a lo que dijiste. Me llama la atención de que hables de maíz no tanto maíz, sorgo, girasol, pero sí quinoa. Al tocar quinoa me da a entender que este insecto no respeta temperatura, altitud, humedad, está presente en cualquier tipo de situación climática. A ver, lastimosamente se sabe poco de este insecto porque justamente digamos hoy considerarlo nosotros como plaga ocasional. En regiones como Argentina esta plaga sí afecta el componente de están de plantas por hectáreas. Ya. Por hectáreas. Entonces, yo como premisa también diría que ante un incremento de la población que es lo que estamos viendo ahora, sería también importante ver en la campaña de verano de la zona este, que es donde hoy vemos la plaga, si no tendremos presencia de larvas que son las que se comen la semilla al momento de la siembra. Con respecto a tu pregunta de quinoa, yo me refería a la quinoa a la maleza. Ah, perfecto. Que tenemos acá. Ya es. No a la quinoa que se siembra en el altiplano y que bueno, ojalá algún día se pueda terminar de desarrollar la quinoa tropicalizada, lo cual sería una fantástica oportunidad. para la zona productiva de la zona este en el invierno, ¿no? Sería maravilloso poder tener un cultivo alternativo. Alternativo, exactamente. Exactamente. Hay algo que sí es importante, Enrique, también si me permiten conversar un poco los métodos de control que se están, algunos se están utilizando, ¿sí? Otros se están utilizando en forma, creemos nosotros, en forma correcta. hemos visto, por ejemplo, aplicaciones de piretroides, distintos piretroides, no importa a cuál, con muy baja o relativa baja efectividad para controlar este 7 de oro. ¿Sí? Cuando decimos baja efectividad que queremos a qué nos referimos o a qué nos refiero. Se logran controles entre el 80 y 85 por ciento con los piretroides, pero tenemos una muy poca residualidad. O sea, a los 5 días, producto de que hay una población importante, hay una reinfestación del norte. Entonces, nosotros creemos que estamos utilizando principios activos no del todo adecuados para el control de esta plata. Lo que nosotros proponemos es la utilización de los colóperos que por sí tienen una altísima sensibilidad al fenilpirazol, a los insecticidas de la familia química fenilpirazol. Perfecto, Juan. Puntual para ir finalizando. Hablaste mucho de la resistencia que tiene y por eso probablemente hay este crecimiento poblacional de este colóptero en los campos. Hay algún, yo sé que hay poca literatura y no está muy estudiado como bien dijiste, pero ustedes han llegado a la conclusión solamente a la rotación de principios activos o hay algún otro aspecto que ha generado este incremento. A ver, te escuché un poquito entrecortado y si no entendí mal tu pregunta es si el aumento de la presencia o el aumento de la población de insectos se debe a la utilización incorrecta de insecticidas o a la falta de rotación a la falta de rotación a la falta de rotación a la utilización siempre de un principio activo el mismo el mismo que crea resistencia eso en el campo ¿no? Sí, mira, hoy con plena seguridad podemos decir que no existe resistencia a esta planta ¿sí? Lo que sí podemos decir que hay insecticidas con mayor acción sobre esta planta Perfecto Realmente cuando aplicamos un insecticida lo que buscamos es que tenga un buen poder de volteo y la mayor persistencia posible es decir desde que yo hago la aplicación de un insecticida el mayor tiempo posible del cultivo libre de esta plaga o cualquier otra plaga Ingeniero en otras palabras usted nos está diciendo ha aparecido una plaga pero no se preocupen es controlable todavía ¿no es cierto? Exactamente Existen las técnicas para controlarlo El resumen la conclusión es esa hay una plaga que esperemos que sea ocasional y que no sea recurrente es una plaga que hoy es ocasional hay principios activos que tienen una excelente actividad ¿sí? por eso digamos estoy dando el nombre de la familia química no estoy entrando en el nombre de los productos ¿sí? es el feinispirazol más neonicotinoide ¿sí? de esa manera nosotros lo que se logra es justamente eso que buscamos la mayor persistencia posible y el control de esta plaga junto con otras plagas como pueden ser chinches pulgones etcétera han lanzado han lanzado esta alerta de plaga y nosotros hemos querido tener mucho más detalles acerca de esto y sobre todo ojo al agricultor hay esta plaga pero no es para alarmarse hay un control hay cómo controlarlo porque muchos decían ¿cómo? ¿apareció? ¿de dónde apareció? ¿es nuevo? ¿no es nuevo? pero bueno gracias por todo por despejarnos estas dudas bueno a ver el agradecimiento a ustedes enrique a tu equipo a Puleagro eso es un poco nuestro trabajo nuestra función estar atentos y cerca del productor para poder trabajar en soluciones más rentables más amigables con el medio ambiente y sobre todo más productivas trabajando con una agricultura rentable así que tu nombre de saludos productivos nunca mejor dicho bueno muchas gracias entonces bueno el agradecimiento a todos ustedes hasta luego hasta luego bueno fue Juan Bernardini gerente general de la empresa Agroterra que lanzó una alerta temprana la semana pasada como te dije Karina yo soy de la idea una una golondrina no hace una primavera ni una langosta hace una plaga pero cuando ya se juntan varias ya es para preocuparse pero este lo que nos dijo Juan es no se preocupen mucho la plaga está existe no la conoce nosotros ya la hemos investigado el 7 de oro y hay soluciones al respecto de una utilización de una rotación de principios activos que él dice también no es que usted le está fumigando 6 veces ahora va a fumigar 7 veces no dentro de una de la fumigación en el estadio que corresponde también va a controlar chinches también va a controlar araclo y otras cosas más otro tipo de insectos más incluido este coleóptero llamado 7 de oro que su nombre comercial ya no me acuerdo de tanto lo practiqué anoche pero es un nombre científico no este plaga astilus astromaculatis eso astilus astromaculatis entonces esa 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 plaga es muy muy importante es muy importante tenerla en cuenta y la gente de Agroterra la gente siempre hemos dicho no la empresa comercial está haciendo un trabajo de científico de investigación transfiriendo tecnología transfiriendo conocimiento no solamente de afuera hacia adentro sino de adentro hacia adentro también porque es una plaga encontrada aquí en Bolivia y es importante tomarla en cuenta y es importante socializarla ¿no? Lo que me ha gustado ha sido la responsabilidad en informar y directamente traer una solución entonces bueno ahí está la noticia para el productor y una noticia como decía él para estar atento pero no preocuparse porque ya existe la solución atención no es alarma atención no es no es no es no es